El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora, que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará al Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la semana seguimos, hermanos, escuchando el discurso de Jesús en la última cena. A veces el Evangelio nos invita a creer en Jesús. Hoy nos invita a amarle, a seguir sus caminos. Cuando Jesús se vaya físicamente y en esta cena se está despidiendo de sus discípulos, ¿Cómo se podrá decir que permanecemos en Él, que creemos en Él y le amamos de verdad? Jesús nos da la señal. El que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no guardará mis palabras. Pero este amor tiene consecuencias inesperadas. Una admirable comunión con Cristo y con el Padre. Al que me ama lo amará mi Padre y lo amaré yo. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y aún más, Jesús nos anuncia al Espíritu Santo como protagonista de nuestra vida de fe. Le llama paráclito, o sea, abogado, defensor, maestro. Y también memoria, os irá recordando todo lo que les he dicho. Pascua es algo más que alegrarnos por la resurrección de Jesús. El resucitado nos invita a una comunión vital. Nuestra fe y nuestro amor a Jesús nos introduce en un admirable intercambio. Dios mismo hace su morada en nosotros. Nos convertimos en templos de Dios y de su Espíritu. Nos invita también a permanecer atentos al Espíritu, nuestro verdadero maestro interior, nuestra memoria. El que nos va revelando la profundidad de Dios. El que nos conecta con Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1091, nos enseña el papel del Espíritu en nuestra vida de fe. Lo llama el pedagogo de nuestra fe. Porque Él es quien nos prepara al encuentro con Cristo y el Padre. El que suscita nuestra fe y nuestro amor. El que nos recuerda a todos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él despierta la memoria de la Iglesia. Un bendecido inicio de semana en el Espíritu Santo para todos.